Hay boqueros y del YouTube, este, ojo, mucho ojo con los que van a empezar y quieren empezar a hacer moldes para, para hacer figuras de, de cemento, trucha, todos los moldes que vende, viene esta gente, nomas los hacen y los venden, pero no, no sirven, porque tienen que ver, cuando son moldes que, que no necesitan, como les diré, todos los moldes cuando son figuras que son más grandes de acá abajo, si salen, si salen, pero si tienen como esta, bien angosto acá y bien anchotea de acá, no salen, las figuras no salen, tienen, si van a hacer moldes en sus casas, tienen que usar figuras como esa cabezona, casi que esté toda pareja, si sale el molde, pero si van a hacer un molde, o aquella, saldría re bien, porque es bien ancha de abajo, y más angosta de arriba, pero no pueden hacer un molde como este, bien angostito y luego acá bien ancho, no, no sale, es lo que venden la gente, moldes nomas, moldes, pero no, cuando hace uno las figuras, tendría que estar súper dura, la figura pajalala, pero cuando son orejitas y bien detail, pues ojo, cuando ustedes hagan un molde, tiene que ser bien ancho, la parte de abajo, la que va a ir saliendo hacia arriba, pues, si no, nunca va a salir, ya aprendí, y eché a perder unos billetes ahí, esta rana, pues si va a salir bien, y si ahorita que la saque, y, y este, pero hay bien hartas, bien hartas cosas que tienen mucho detail, como este, tienes el agujero allí, tiene que ser como tres partes el molde, para que salga, y, y este, pues hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, ordenamos moldes, un montón de moldes, pero, si sirven, pero, miren, si está bien, pero las orejas, bien delgadito acá adentro, y más grande la oreja, y, pues, cuando la jalas, te lleva las orejas, o sea que, no, y ven allá, se ve la, la hendidura bien delgadita, así que, mucho ojo amigos, cuando hagan eso, y, pero vamos a ir aprendiendo, y, ya les vamos a ir diciendo secretos de lo que hay, y, y todo, a veces es mejor comprarlos, y, y, pues, si, está bien aprender, y hacerlos uno, pero si se necesita, hacerlos, en dos pedazos, o sea, en medio, en medio, este, tendría que ser el molde aquí en medio, para que abra, para que abra, cuando saca la figura, y, con fiberglass, también, todos, tienen que tener esa fibra de vidrio, para que no se deformen, para que no, cuando los cuelas, con la arena está bien, pero un molde grande, en arena, salen apachurrados, como ese perro, miren, de lo pesado, le salió la cabeza, la cabeza, lana, o sea que salió enfermo, tontito, tontito, este perrito, pobrecito, pero, pues, vamos a seguir aprendiendo, suscríbanse, denle like al canal, y, y vamos a aprender, yo creo que los grandes, que empezaron con todo esto, fue con algo pequeñito, y fueron, y, es, haciendo cosas más grandes, y más grandes, y más importantes, así, nosotros, verdad, pues, entonces, vamos a seguirle, y, por ahí, les pongo otros videos, más adelante, gracias, suscríbanse, y, denle like al canal, y, vámonos para arriba, como dijo el compadre Leo, visiten el, el video del compadre Leopoldo M. Reyes, puro de construcción, y de mecánica, y de todo, bueno, cuídense, y estamos, en contacto, abu.